Bueno, bueno, continuamos en el próximo... Muchachas, ¿sabes qué? No, no, así está bueno. Todo, todo, todo. Pero esto arde en la nariz. Pues si, no, mira, como yo lo estaba recogiendo. ¿Estamos allá? Eh, muchachas, ¿sabes qué quiero yo? Que compraron de unos que... Este, como que alumbran encima juntitas. Ajá. ¡Duro! ¿Cómo? ¿Sabes qué es? Unas cosas que hay que alumbran en las juntitas, ¿no? Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se llama eso, Jordi? ¿El qué? Unas como que son... ¿Valaditas así de que alumbran así de las juntitas? ¿Cómo es esto? No sé. Nunca he visto eso. ¿Vale? Como que es el castillo. Y alumbran en las juntitas, ¿no? Con jambaditas, ¿sabes? Sí. Así de como que es el poder, pero alumbran las juntas. Ajá. Estos vendedores nos van a poner afuera. ¿Aquí adentro nos vamos a meter? ¿Todo? Son los que hay para aplamar, LMEI, el territorio. Pero esta venta la bolita de aquí, ¿va? ¿Eh? Esta venta la bolita de aquí, ¿va? ¿Eh? ¿Eh? ¿Aquí la vamos a meter? ¿Aquí la vamos a meter? ¿Aquí la vamos a meter? ¿En que estén aportando por la llave? Ah, esta ahí. ¿Sí? ¿Y todos no saben por la llave? Ah, pero... ¿Aquí la vamos a meter? Yo voy a tocar una también. Pero con cuidado. ¿Qué es Miguel? ¿Qué es Miguel? ¿Qué es Miguel? Sí, es... ¿Verdad? Este... Lo voy a poner arriba. Pero... ¿No tienes caña? ¿Verdad? Mira, mamá. ¡Mira, mamá! ¿Hace lo que tiene o lejos colocado? ¿Estás abriendo la puerta? ¡Cállate! ¡Tquilo! ¡Mira! ¡Mira, mi lindo! ¡Muñeco! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video